Julio, mes de promociones en Peatonal Junín. Para este mes tan especial que es el mes del amigo, porque en Peatonal Junín no celebramos el día del amigo, celebramos el mes del amigo, con propuestas como ser invitando a la gente, a los clientes, a que pasen por el salón a probar todo lo que sea la nueva tendencia en maquillaje, los nuevos lanzamientos de fragancias importadas y fragancias nacionales, que hay varias, y también en especial a que vengan a hacerse limpiezas de cutis, a probar lo que sea, todo lo que sea, las líneas de tratamientos. En este mes hay que cuidarse con más razón la piel, no solo este mes, digamos, todo el año hay que cuidarse la piel. Cuidar la piel y según la edad seguramente. Según la edad, según el tipo de piel, para eso estamos acá, todas las expertas, tenemos expertas en Lancome, en Revlon, en L'Oreal, yo en Vichy, la Roche-Posay, estamos aquí dispuestas a asesorarle sobre todo lo que sea tipo de piel, maquillaje y además todo lo que necesitan. Gracias como siempre y feliz día del amigo, feliz mes del amigo. Feliz mes del amigo para todos los clientes y las esperamos a todas, todas nuestras amigas, aquí estamos a su disposición.